Estamos aquí para hoy poder reconocer los premios a nuestros jóvenes de los institutos, de diferentes institutos de Linares, porque un año más han querido participar en esta proyección que ellos mismos han realizado con motivo del día 25 de noviembre y me encuentro con Ana Quijada, que ya es como siempre nuestro vínculo hacia los jóvenes y con Juanjo, que también gracias a él, los jóvenes pueden formarse para grabar su corto. Una actividad que desde el área de juventud se lleva haciendo otros años, que es un éxito porque no hay mejor forma de educar a nuestros jóvenes que haciendo un corto. Y nada, yo simplemente añadir que agradecer a las personas que se implican en este tipo de actividad, que para nosotros es muy importante y que ellos expliquen porque son los que realmente han estado trabajando durante este tiempo con nuestros jóvenes. Desde educación lo que intentamos es que utilicen todas las vías posibles para formarse, aprender nuevas formas y sobre todo para llegar a darnos un mensaje. En este tema, que tampoco tiene que tener siempre filtro, queremos saber qué es lo que piensan y utilizar un corto, que es algo que les motiva, nos lleva a reflexionar qué conceptos tienen del amor, de la violencia de género. En algunas ocasiones vemos que van acertados, en otras ocasiones vemos que hay todavía mucho que educar y mucho que deconstruir y en esa tarea es en la que estamos trabajando. Por eso, en los cortos podemos ver mensajes que realmente son necesarios e interesantes y otros que nos cuestionan, nos hacen ver que tenemos que trabajar todavía mucho más en esta temática. ¿Qué grado de creatividad ha habido? Bueno, pues el grado de creatividad que le dejamos a los jóvenes hoy en día. La juventud es más creativa muchas veces que las personas más mayores y ellos lo que les hemos intentado dar son unas pautas a nivel de temático y técnico como hacía Juanjo. Pero la creatividad la que ellos quieran poner. ¿Qué ocurre? Que tenemos demasiados modelos estereotipados. Entonces, como tenemos unos modelos muy aprendidos, muy asumidos, nos cuesta a veces romper esa barrera. Suelen repetir muchas veces las cuestiones que ven normalmente en los medios de comunicación. Yo, sobre todo, siempre digo que lo más importante es el mensaje. Una de las cosas que siempre le digo a todos los participantes es que no se preocupen en lo técnico, sino que lo que nosotros queremos es que el mensaje que ellos quieran dar sobre la violencia de género sea claro, conciso, concreto y que llegue al espectador. Al final lo más importante, más que lo técnico en este tipo de festival o concurso, es el mensaje. Y que los muchachos que son tan jóvenes pues se vayan haciendo la idea de lo que significa la violencia de género. Entonces, no me preocupa tanto lo técnico como en sí el mensaje. Como decía antes Ana, hay que tener muy en cuenta que muchos de esos alumnos confunden lo que verdaderamente significa la violencia de género. Yo creo que estos festivales vienen muy bien para que ellos mismos al final descubran de que lo que ellos piensan no es tan correcto como creían. Sobre todo, creo que lo más importante son las charlas que ella da porque es lo que verdaderamente le hace que gente tan joven se dé cuenta de lo que verdaderamente es la violencia de género. Luego lo técnico es un apartado más que también está bien para que ellos tengan su cortometraje y esté bien realizado. Hay gente que lo hace con móviles, hay gente que lo hace con cámaras, hay gente que tiene muy buena edición, hay otros que es más amateur, por decirlo de alguna manera. Pero yo me quedo sobre todo con eso, con el mensaje. Creo que es lo más importante. Siempre lo digo, a nosotros nos gustaría o por lo menos a mí particularmente me gustaría que no se hicieran festivales de este estilo, que no tuvieran que existir estos festivales. Pero teniendo en cuenta la problemática que tenemos, que se ataje de una forma tan temprana, que al final lo importante es que se ataje el problema a gente joven para que se dé cuenta de lo que verdaderamente es, pues creo que ayuda mucho de cara a la sociedad. ¿Cuántos cuartos ha habido? Este año se han presentado unos 10 cortometrajes, diferentes del cuarto de ESO, bachillerato e incluso de módulos profesionales. ¿No todos los centros participados? No, no todos los centros. Es una cosa que, bueno, vamos a intentar que cambie, vamos a intentar que todos los centros... Yo sé que muchas veces es una actividad extraescolar, pero los centros y yo creo que sobre todo los responsables de los centros deberían de darse cuenta de lo importante que es esto. Esto no creo que es una actividad extraescolar más, esto creo que es un problema que tiene la sociedad en España y deberían de hacer por dónde para que esta actividad sea algo que todos y cada uno de los centros de Linares, por lo menos con un cortometraje participasen.